¡Cintas multicolores! ¡Coca! ¡Maíz blanco! ¡Rico o ajaycholo! ¡Frutas! ¡Guaya! ¡Flor de lima lima! ¡Y hermosa vestimenta! ¡Todos bailamos! ¡Con la Orquesta Internacional! ¡Inconfundibles! ¡De Ayacucho! ¡Ayacuchanos de lujo! ¡Ajá! 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 Y ahí está bailando Isidora Rojas y esposo, Pedro Rojas. ¿Quién gana? ¡Quién gana! Por el compositor de todos los tiempos, Charlie Román. ¡Salud, Charlie, salud! ¡Qué lindos santiagueros y santiagueras! ¡Andrés, camarena y esposa, Betty Orihuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Azaca! 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 ¡Azaca!